Vamos ahora con otra información, ya que la Fiscalía General del Estado presentó hoy jueves ante el Congreso Local su proyecto de presupuesto de 5,130.5 millones de pesos para el 2025. El encargado del despacho, Pedro Arce Jardón, acudió a la Oficialía de Partes para presentar este documento, en donde se detalla que 570 millones serán para proyectos de obra pública, como un nuevo centro de justicia para la mujer, la construcción del centro de evaluación y controles de confianza, también la construcción de la Academia de Capacitación Profesional de Justicia y la construcción del Panteón Forense. Bueno, estamos presentando, perdón, un presupuesto aproximadamente en 4,560 millones de pesos, con relación al presupuesto ejercido en el 2023, que es nuestro comparativo, estamos hablando de un incremento aproximadamente entre el 15 y el 16% para lo que es nuestro gasto corriente, nuestro gasto operativo. En este rubro estamos considerando, pues, todo lo que conlleva principalmente a la operación de la Fiscalía, la contratación de nuevo personal para las áreas operativas, que son las que más rezago han presentado en los últimos años. Gracias.